Para que no estén al favor de decir respecto a su opinión de la Secretaría de Seguridad respecto a los ataques que han sufrido los elementos que están asignados al mando único de Salamanca. ¿Que no estaba en la mañana o qué? No, 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 es que es un hecho. Venimos para acá. Que lamentamos mucho el fallecimiento de estos dos elementos, más uno que actualmente está lesionado. Lamentamos mucho también por sus familias y bueno, seguiremos trabajando. ¿Se garantiza a las familias el...? Por supuesto, y lo hemos dicho una y otra vez, desgraciadamente en este momento tendremos que actualizar varios seguros que cubren cantidades que consideramos suficientes para... ¿Cuánto es el seguro más o menos? Están por encima del millón 100 mil pesos, entre tres diferentes seguros para cada uno de ellos. Se dieron instrucciones desde el momento en que tuvimos conocimiento de cada asunto, estar abordando a la familia, estar acompañándola en el trámite del funeral, del sepelio, sí, en su momento en el acompañamiento para hacerles llegar pues todos los beneficios que los elementos de fuerzas de seguridad pública del Estado tienen y bueno, y el compromiso de coadyuvar hasta donde sea necesario con la Procuraduría Local para dar con estos criminales. Secretario, los elementos están inclusive enojados. Ahí en Salamanca hablan de que no les dan ni para las copias. Ellos tienen que poner de su dinero para sacar copias. No tengo conocimiento, eso lo dice usted, yo he hablado con los elementos, yo he hablado con los elementos y no tengo conocimiento de lo que usted afirma. Ok, ¿y usted en este momento no ha recibido ninguna queja o inconformidad o alguna petición de parte de ellos? No, en lo que comenta la compañera, no. Porque sí se ha dicho que incluso, bueno, han batallado con la gasolina. Se maneja mucho de que se dice y no dicen quién. Los elementos lo han dicho de manera personal, únicamente que no dicen uno por temor a representar. Hablo a nivel institucional, ¿sí? No hay ningún comentario de ese tipo. ¿Cómo se está verificando esto, por ejemplo, con el municipio de Salamanca? ¿Que ellos les estén otorgando las facilidades a los elementos para papelería, gasolina, todo esto? No, bueno, quienes se encargan de esto es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no el municipio de Salamanca. Entonces, ¿usted garantiza que sí se les está aportando todo esto? Sí, es correcto y abierto a cualquier tipo de queja, comentario, sugerencia o propuesta de cualquiera de los elementos. Repito, a su pregunta, al día de hoy no tengo ninguna queja al respecto de lo que usted menciona. Respecto a las investigaciones, aunque pueden ser de secrecía por precisamente las investigaciones, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que está ocurriendo, señor secretario? Como usted lo dijo, son en la misma carpeta de investigación, requiere de una secrecía, de uno comentario, se ha compartido información con la Procuraduría y será esta institución quien estará indicando los avances en estos dos temas de los compañeros de FESP. El mando único sigue en Salamanca. Y seguirá. Y por supuesto que también estimamos que este mando único impide la realización de ciertas actividades delincuenciales y que esto es lo que deriva en estos ataques cobardes y arteros. ¿Estos ataques no podrán crear desánimo o que haya desbandado de la mente? Afortunadamente los hombres y mujeres que pertenecen a las fuerzas de seguridad pública y al Estado siempre tienen el ánimo muy en alto, ¿sí? Y un compromiso todavía más alto para estar combatiendo la delincuencia. ¿Señores, sobre el policía desaparecida en Celayán, qué nos puede decir? No, pues eso no, es un policía municipal, yo creo que el tema es del municipio o tal vez de la Procuraduría. Licenciado, ¿nos reportan que hay inconformidad o paro en algunos elementos o llegan a falta? Es totalmente falso, siempre son rumores, no hay ningún paro de elementos. ¿Y ante estos ataques se han tenido que reforzar algunos elementos de seguridad con operaciones? ¿Mande? ¿Ante estos ataques de los policías se ha tenido que reforzar algunos, por ejemplo el C4 en Salamanca? Nosotros tenemos una operación normal que no se deriva de hechos circunstanciales.